Que se suscriben a Gelatina, llaman y se llevan los libros de Galeano de siglo XXI, un editorial realmente espectacular con un catálogo muy, pero muy bueno. Y hablando de algo muy, pero muy bueno, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro amigo, Mex Urquí Mereza. Maravilloso, qué hermoso. ¿Qué es más bonito, el aplauso o la risa? La risa. Sí, creo que la risa, Mex. La risa. El aplauso se puede fingir, la risa no tanto. La risa, ¿no? Y sí, claro. Y sí. He aplaudido a cada uno también, te digo. Más bien, el aplauso es algo como... Estás ahí, estás viendo el discurso y todo. Y aplaudís mientras hablas con otro. Exacto. Pero a vos te quiero, Mex, y te aplaudo genuinamente. Y ya veo algo cuando entras acá, que tenés una mentalidad de creador, ¿no? Las cosas que ves las querés transformar. Porque entraste acá al estudio y ya dijiste... Sí, sí, sí. Fíjate si pueden ampliar acá, que entre un poco de luz, tirar esta pared. Lo cual a mí me despierta un montón de ideas y cosas buenas y también como un problema. Digo, ¿quién va a tirar la pared? No, no, ellos te lo solucionamos enseguida. Te lo solucionás. Sí, más bien. Perfecto. Más bien. Hacés cosas, hacés cosas. Me diviertes, sí. Qué sé yo. Estamos de paso, ¿sí? Y tratamos de pasar lo mejor posible. Sí. Y hacer lo que a uno se le ocurre, cosas que llevar a cabo. Soy tozudo. Vasco. Claro. Y eso, empujo. Claro. Empujo. Mi padre decía que el Vasco era alguien que se encontraba con una puerta y decía, empuje. Y el tipo tira. Hace lo contrario hasta que consigue abrir la puerta. Rompiéndola. Rompiéndola, sí. Más vale fuerza que maña. Más vale. Mex, estás conduciendo radio todos los días. Sí. En el mañana te estás divirtiendo, la estás pasando bien. Sí, la paso muy bien. ¿Lo haces en tu casa? Sí. Como también haces el ciclo fa. Sí. Es una de las principales, no quiero decir novedades porque ya tiene un juicio, ¿no? Porque hizo una presentación. Ah, si son los alegatos. Con los alegatos, sí. ¿Al sujeto aquí? Correcto, sí. Diciendo, sí. ¿Estás realizando el ciclo fa? Perdón, discúlpeme. No, por favor. Un abrazo, señoría. Sí, exacto. Puedes jurar sobre un libro de Galeano, si quieres. Creo que te pasa algo similar a lo que nos pasa a nosotros, que te genera curiosidad. Mira, el mundo redes y plataformas digitales, pero no de la forma en la que las redes nos quieren, que es individualizado siendo usuarios, transmitiendo solo con una camarita adelante. Sí. Sino que armas tertulias, armas encuentros, juntas gente, pones gente a cantar, pones músicos, gente que se pone en pedo, gente que va exclusivamente a tomar vino, gente que va a charlar de un tema específico, gente que va a escuchar. Me da la sensación que toda tu vida organizaste ciclos fa, solo que estos tienen cámaras y micrófonos. Así es. ¿Cómo te surge la idea? ¿Cómo empezaste a armar esto? No, es lo que decís, normalmente mi casa siempre fue un lugar de encuentro, sea para producir, qué sé yo, los programas de tele, el cha-cha-cha, todo se hizo en mi casa, nos reuníamos en mi casa, yo hacía de comer, lo que vos conocés también. He ido varias veces. Bueno, eso, toda la vida. Y normalmente encontrás un artista, un exfuncionario, un amigo, un fumeta. Sí. Y... ¿Sabés a quiénes juntar o se da porque justo aparecen? Vos decís, está bueno, hoy está tal, está bueno que venga Pepe, o se da, cae la gente y... No, me gusta eso de mezclar, me parece que es época linda de mezclar, viste, es un momento que está bueno. Y entonces juntar todo tipo de cosas, desde lo ideológico hasta, qué sé yo, artísticamente, cosas diferentes, probar. Me gusta mucho, me parece maravilloso y creo que es... el presente llama a eso. Todo, totalmente. Y aparte está funcionando muy bien, el ciclo FA se hace una vez por mes, sucede en tu casa, gira alrededor de distintas temáticas. Y ahora hay una particularidad y es que el 9 de octubre llega la fiesta FA, con música en vivo, invitados, Pato Smink como DJ y muchas sorpresas más. Esto va a ser el 9 de octubre a las 20 horas. ¿Qué día KMX? El lunes, este lunes, que viene a las 20 horas ahí en Artmedia Complejo C. En el Complejo C, Artmedia, entradas en venta en Passline.com. ¿Por qué te dieron ganas de abrirlo? Ya en tu casa no entra más gente, KMX también, eso hay que decírtelo. Mirá, hay una realidad, cantidad de mensajes diariamente que quieren estar en un FA. Venir a un FA, quiere ir a un FA, quiero estar ahí, me quedo un costadito, no molesto, te juro, llevo tanto de tomar, cuánto hay que poner, quiero estar en el FA, quiero eso. Y es una casa, donde vos lo conocés. Es tu casa. 200 personas mínimo hay por FA, 200 para arriba, en una casa, 200 personas, es mucho. No te estresa. Es mucho. No te estresa, Mex. Pero piénselo, creo que nadie que está del otro lado piensa que es bueno tener 200 personas en mi casa. ¿Sabe comportarse la gente? No. Ese es el problema bueno mejor. Normalmente entre los invitados hay un porcentaje de 30, 40 colados, que no los conozco. No sé quiénes son y que algunos por respeto me saludan y otros por ahí me corren la cara porque... Les da vergüenza. Ese, ¿sabés cómo la pasa? Ese, se limpia el culo con lo que sea, no le importa nada. Ese... ¿Y qué haces? ¿Escondés los padres de la abuela? ¿Qué haces? No, es así, me faltan cosas, por supuesto. Pero es así, no importa. Mirá. Hay un porcentaje que va a ser. Todo es así. Al último que fui, llegué y ya había una cantidad de gente que no veía. Era como ir a Ezeiza a recibir a Merón. Exacto. Y era imposible. Dije, bueno, me voy a comer algo a la esquina. Estaba con Rechimusi, vuelvo más tarde. Volví más tarde, ya estaba Colombati, era el burrito Ortega. Estaba Gladys, la bomba Tucumán. Ya había sucedido, digamos. Y ahí quedaba como un ambiente muy festivo. Sí, sí, queda así. Al final se queda la gente caliente y el pato pasa música. Sí. ¿Y vos te vas a dormir a veces? Yo me voy a dormir. El otro día tengo programa. Y la gente sigue. Sí. Sí, escucho por la ventana y me pongo a armar el programa el otro día. Empiezo a buscar noticias, cosas así. Y hora, hora y media más, hasta que se van. Y cierran y dejan todo acomodado y el otro día está todo bárbaro. Y sentí que estás haciendo radio, estás haciendo tele, estás haciendo las dos cosas, estás haciendo otra cosa distinta. ¿Dónde situas el formato? No sé, creo que es un lenguaje diferente, que es el YouTube, que todo se mide de otra manera. Estoy aprendiendo este lenguaje. Es nuevo, me encanta, me parece maravilloso. A Pedro lo consulto, lo llamo bastante, porque sabe y porque me interesa. Y eso, estoy aprendiendo para mí, imagínate que 62 años tengo. 6-2. 6-2. Es otra cosa, todo es otro concepto en general. Y me pasa naturalmente que yo fui a un lugar que hay televisión, canales de televisión, hay estudio mayor. Sí. Y vi eso y dije, qué antigüedad, qué antigüedad, ver al tipo, al camarógrafo, corriendo, empujando cosas, el utilero. ¿No te dieron ganas de estar ahí? No, no. No. No, no, me parece horrible la televisión. O sea, era así el espíritu. ¿Pero cuando estabas la pasabas mal también? No, te divertís, qué sé yo. Buscás la forma, uno siempre busca la forma de divertirse. Pero haciendo esto, el concepto este, que uno está más en cualquier lugar produciendo algo y que tiene que ver el contenido y que tiene que ver con un montón de otras cosas que sobresalen más en este nuevo lenguaje que en la tele. En la tele siempre hay una luz de neón, hay un menemismo, un susanismo, hay una cosa... Hay alguien maltratando a alguien. Alguien, sí, 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 sí. Es imposible que no suceda. Sí, porque eran cinco canales y había un montón de gente atrás de todo eso y todos querían trabajar, entonces el maltrato estaba bien. El maltrato está hecho desde el lugar de que este lo vea despertar. Claro. Si está nervioso y está así, va a estar más concentrado. Son unos hijos de puta, pero sí, el tel era mucho. Como si además lo que estuviésemos haciendo fuese realmente importante. Exacto. Sí, estamos juntados, haciendo unos temas, comiendo unos choripanes. No, pero el director de televisión ya no existen, ya no existen. Era un lugar de poder increíble. A los... ¿Cómo se llama? El programa este infantil de los 80... Pelito. Sí. Todos niños y las cosas que me contaban los actores de maltrato. Nene, ¿por qué no te hacés tocar, viste? Bueno, de vuelta. Dicen que Flavia era mala también. Flavia dicen que... Pero te hablaban desde un tolva que escuchabas un parlante en el estudio donde no lo veías al tipo. ¿Hasta qué hora te pensás que te vamos a botar acá? Y vos estás ahí, ahí duro. Es horrible, es muy cruel. Era un medio muy cruel. Es muy cruel la televisión. Total, total, horrible. Y quizás por eso medio que está quedando en un segundo plano, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, porque ya no... La gente fue para otros lados. El último fafuel de fútbol, ¿no? Sí. El último fafuel de fútbol. ¿Cuál será el próximo? Uh... O sea, el próximo será el del 9 de octubre, claramente. Sí, tenemos que ver porque estoy... Cerraste la casa, Mex. No, no, tengo que confirmar un par de personas a partir de qué fecha pueden estar y entonces a partir de eso armo... Se entiende. Ah, veo que hay un invitado... Un invitado pulenta. Hay un invitado pulenta. Sí, dos invitados pulenta. Hay dos invitados pulenta. Y en función de eso, bueno, el que venga. Claro. Y no, creo que el amor, nos quedaría hacer el amor como tema, la canción, el amor, estábamos por ahí, el amor abarca más, claro. Y la democracia. Para diciembre. Noviembre y diciembre, está bueno. Noviembre y diciembre. Sí, sí, ese sería... Sí, nos quedan dos más. Y la fiesta, ahora estamos con la fiesta. La fiesta pulenta. Repito que llega la fiesta FA con música en vivo, invitados, Pato Smink, que es un fenómeno realmente como DJ. Y muchas sorpresas más. Va a ser el 9 de octubre, es decir, este lunes, a las 20 horas en el Complejo Art Media. Las entradas están en venta en Pass Line. ¿Te pone nervioso eso? Estoy concentrado y la concentración lleva a los nervios y sí, hay una mezcla, pero bien. No es que me enfermo o me haga algo raro, no, no, estoy ahí. Y ya te... No disfrutar, uno cuando es más grande empieza más a disfrutar. ¿Llega un día en que se disfruta? Y sí, 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 sí. ¿Vos no disfrutás hace bastante? No, yo disfruto mucho. ¿Por eso? Sí, sí, puede ser que hace bastante. Hay momentos que uno está desarrollando, qué sé yo, a mí me tocó en los 30, de hacer cosas y llevarlas a cabo, entonces uno, todos deben saber, necesita confirmaciones de lo que está haciendo, entonces hace, Aramburu hace 5 programas de radio, también en todos lados, en todos lados. Estamos, somos, tenemos un gran compañero en común. Sí, compañero, sí, pero digo, están desarrollando, probando, confirmándose cosas, entonces hay una edad que dan, que son los 30, ¿ustedes tienen 30? Sí, yo tengo 29, pero sí. Bueno, los 30 es un momento de desarrollo maravilloso donde uno está llevando a cabo una idea, ya está llevando a cabo y tiene la energía, la fuerza física, todo para llevar a cabo eso y la cabeza, chispeante. Los 40 pasa algo que ya uno empieza a estacionar un poquito más y entonces se encuentra, eso va pasando, 62, eso sí, disfruto, disfruto, hay muchas cosas que ya me chupan un huevo y los veo de otra manera y sé que se van a solucionar, que no me angustian, porque se solucionan de una manera u otra y buscás la forma de hacer las cosas que eso no te perturba, ¿viste? No vas a ponerte al lado un tipo intenso a trabajar, que te va a romper las pelotas todo el tiempo y que tenés que convencerlo de que está bueno lo que estás haciendo. No, quedate en casa. Entonces viene otro y otro que tiene, no sé. Bueno, eso ayuda a las plataformas, porque si hubiera solo 5 canales para hacer algo había que agarrarme a un tipo intenso, que tuvieras 40, 50, 60. Obvio, claro que sí. Ahora hay otra forma. Por supuesto, por eso te digo que es maravilloso, son comunidades, hay un montón de comunidades. ¿Te imaginas cuál es la audiencia que vas a encontrarte el lunes? ¿Quién es esa gente? ¿De dónde viene? ¿Hay gente que te sigue de dónde? De pura química, que te conoció en Magazine for Fight, que se sumó ahora, que llegó por el shingle, por el cover de Santiago Motorizado. Y yo creo que sí, fundamentalmente, por ejemplo, en YouTube, donde pegó fuerte y crecimos mucho fue a partir de ese, que se viralizó. ¿De ese cover? De ese cover, sí. ¿Cuando estaba sucediendo en el momento, te diste cuenta que ahí estaba pasando algo muy grueso? No, no, no. No. Pensé eso, por ejemplo, el año pasado cuando hicimos la versión con Karina del tema de Fabiana Cantilo. Es hermoso lo que hacemos. Se quedó hermoso. No sé si lo escucharon. Sí, claro. Divino. Y no había tenido tanta repercusión ahí. Y empezó a tener repercusión que la gente lo fue encontrando. Se fue encontrando y empezó ahora como el tema que hace Cartoon de Calamaro. Hermoso. Esa versión es impresionante. Es divina. Y qué sé yo. Sucede. Los Miranda haciendo virus también, ¿no? Los Miranda haciendo virus. No, yo le escuché a Ciro de los piojos una de las mejores anécdotas que escuché de Diego Armando Maradona en el ciclo Fá en tu casa, que es que los piojos tocaron en el cumple de 15 de Dalma. Sí. Y que cuando terminó el cumpleaños, Coppola se le acercó a Ciro y le dijo, Ciro, Chirito. Chirito. Chirito, Chirito. Ciro estaba jugando al golf y Coppola se entero y le dijo, Diego, ¿quieres jugar al golf? Bueno, dale, dale, arreglemos, vamos. No, Chirito, no me entendés. Ahora. Y es que fueron a jugar al golf y después fueron a la quinta de los piojos a comer un asado y qué sé yo. Que Ciro le dice algo así como, Diego, vos sos la persona más argentina que conozco y el Diego le dice, poné el himno. No, cantá el himno, cantá el himno, le dijo. Y empezó, ah, tocá el himno, claro. Con la armónica. Y ahí surgió eso. Sí, sí, es divino. Claro, eso fue. No, no. No, eso fue, porque no fue un FA, el primero que hicimos. Ah, fue un homenaje a Diego, claro. Pero ahí surgió la idea del FA, a partir de eso que armamos donde estabas vos, el homenaje a Diego. Che, Mexi, ¿qué estás pensando? ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿Qué estás proyectando? ¿Con qué te está picando? Y esto de las fiestas me divierte mucho. ¿Hacer fiestas? Sí, me gusta mucho de las fiestas. ¿Fiesta el lunes? El lunes fiesta, tremenda. Pero voy pensando en otras fiestas y en otras situaciones, me gusta mucho la idea del varieté. Porque como verán van a suceder muchas cosas. Algunas que todavía nadie sabe. No, nadie sabe nada y tampoco voy a dar ningún nombre. O sea, todo eso que vos te imaginás que van a estar y más. Las entradas se compran, se consiguen en Pass Line. Les recomiendo que la saquen porque no sea cosa que llegue en el lunes como un Carlitos y te quedes afuera. El 9 de octubre llega la fiesta FA con música en vivo, invitados. Va a estar Pato Smink tocando en vivo como DJ. Y sorpresas que realmente, viniendo de la mano del FA, puede ser realmente cualquier cosa que suceda el 9 de octubre a las 20 horas en el Complejo Art Media o como le decimos habitualmente en el C. Las entradas en PassLine.com y estás ahí con las fiestas. Sí, sí. Te convoca algo de las fiestas. Sí, sí. Me gusta eso de armar algo así colectivo, medio como es el FA, pero con público. Porque esta fue, esta era la idea de hacer algo. ¿Y nos vas a echar de tu casa en algún momento o no? No, no, jamás. No, el FA lo voy a hacer durante muchos años más. En tu casa. Sí, sí. Bien. Sí, sí, producir cosas en mi casa. ¿Todavía nadie cayó a la pileta, Mex? No. Falta el verano. Ahora viene el verano. Algún prevenido va a caer. Alguno. Sí, sí, sí. Falsamente. Falsamente el prevenido va a caer. Falsamente, falsamente. ¿Y cómo sabés que algo ya está? Que ya, así como decís el falo, que hace mucho tiempo. ¿Cómo sabés que algo ya hizo lo que tenía que hacer? ¿Cómo vas a irte de la fiesta a tiempo o esperar a que baje? No, no, no. Hay que irse siempre a tiempo. Sí, siempre hay que irse a tiempo. Sí, sí, ya está. ¿Es una percepción? Sí, sí, claro. Sí, es como el amor. Como el amor cuando ya está y como el amor cuando no hay que volver. O sea, volvamos a hacer cha-cha-cha, por ejemplo. No sé, no existe. O sea, no hay... Íbamos a ser graduados. Nos citaron para hacer unos especiales graduados. ¿Hace poco? Hace poco. Hace poco. Hace poco. Nos hicieron ir a una reunión y todo con la gente de Paramount, con Nancy, con Paola Barrientos, dando charlas a la prensa que volvían los graduados. Nadie estaba convencido. Nadie. 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 Y fue así que no se hizo. Tampoco convencidos estaban. Sí, por supuesto. Una pereza. Volver a hacerte, ponerte la barba, hacer qué. No sabés, yo soy un personaje de Tuca, ¿se acuerdan? Sí, sí, obvio. Y tenía una barba y me la tenía que pegar todos los días con un pegamento que era imposible después de sacárselo y me pasaban alcohol. ¿Sabés que te pasan alcohol así por la cara? Trac, trac, me quedaba la cara así todo el día. Yo te digo algo, Mex, prefiero eso a que vengan 200 personas a mi casa. ¿Sí? A que vengan dos. No, no, no. No, no me pasa nada, estoy acostumbrado. Escuchame, otra cosa que te vi hacer en la pandemia y que no sé si abandonaste un poco es enseñarnos recetas. Sí. Te sorprenderá, pero cocino recetas de Mex Urtis Bérea, como por ejemplo los fideos con brócoli y ajo, los rústicos. Así, así. Tal cual lo haces vos, Mex, tal cual. Ah, es un golazo, es un golazo. Sí. ¿No estás haciendo más eso o no? Lo hago en mi casa en privado. Sí, claro, pero no nos enteramos. No, no, no lo estoy filmando, porque eso fue una idea de mi hija Violeta. Sí, que te editaba. Claro, me editaba. Y te pegaba unos buenos descansos. No, y entrar en el tema este de las redes también tiene que ver con eso. Era, tenés que hacer algo en Instagram. Y todo lo que me proponía hacer en Instagram y veía, era todo espantoso. No sé, no me sale a mí. Es eso que vos decís. No se te ocurre hacer en YouTube, hacer un tipo que esté ahí hablando a cámara con la banqueta esa. Y era la época en Instagram de tres tips para saber qué. Y señalar unos carteles en el aire. Claro, claro. No, no, ni ahí. Y entonces me dijo, tenés que cocinar, que te gusta cocinar. Y ahí empezó. Y ella meditaba y empezó a bufonearme lo que hacía. Y me lo ponía en cámara rápida y qué sé yo, y quedaba simpático. Muy buenos. Sí, muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Tengo varios. Mex, vamos a verte este lunes. Vamos a ir a la fiesta FA. Sí, 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 la verdad que sí. Me divierte mucho. De hecho, me lo voy a anotar en este preciso momento. Mirá, es que voy a preguntar por vos, chitas. Mirá, el martes es mi cumpleaños, así que me sirve ir el lunes a una fiesta. Ah, estás usándome. Me sirve ir el lunes a una fiesta. No, ni si no te mangué enteradas todavía. Todavía. ¿A qué hora? Bien que dijo todavía. ¿Hasta qué hora? Me cae bien, me sirve el lunes. ¿Hasta qué hora, más o menos? Es de 8 a 12. Perfecto. Así que no. No. Radio perfecto. Pero vos pensabas festejar. Vas a decir, son las 12 y vas a empezar a sacarlo a torta. No, calabaza. Yo el lunes voy a la feria del libro de Berazategui y termino de ahí y me voy a la fiesta FA. Me voy a la fiesta FA en el C. Y si ustedes todavía no tienen sus entradas. Tengo programas, Mex. No. Tengo cinco programas. No, es verdad. Uno de ellos es el lunes a una. Ah, es verdad. Con Bimbo y Tommy Quintipal. Sí, es verdad. Los veo. No, porque te veo ahí, te veo con Monset, te veo a las tardes ahí. Bueno, ahora va a conducir el noticiero con Cristina Pérez y Marín. Y el debate. Ahí está. Ay, llegaste. Ya está. No hay más nada después de eso. Amigos, amigas, nos encontramos entonces este lunes 9 de octubre en el Complejo C Art Media para la fiesta FA con Mex y con todos sus amigos invitados, Pato Smink y Sorpresas en Vivo. Mex, te queremos mucho. Muchas gracias por pasar. Bien. Este aplauso para vos. Gracias. Nos vamos a sacar una foto si no te molesta. Ay, eso es justamente lo que no quería. Pero bueno, dale. Vos quédate ahí, vos quédate ahí. Ah, ¿me quedo acá? Sí, sí. Ah, se vienen aquí. Uy. Nos acercamos. Bien. Adiós.